Hola, 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 muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo capitulito de Minecraft Survival y he vuelto a casita, he subido de nivel y vamos a encantar algo ¿Qué nos vamos a encantar? Pues, muy gentilmente, Sandra nos ha dicho que en la Snapshot hay un encantamiento nuevo para las botas así que vamos a ir a encantar unas botitas, a ver si nos sale algo chachi guay que nos sirve para andar mejor en el agua, por así decirlo Muchísimas gracias, Sandra, por el dato, la verdad, no tenía ni idea Me voy a quedar con estas boticas, vamos a agarrar por aquí el lápiz lazuli, sí, tenemos, tenemos, tenemos y como ven estoy acelerada porque, claro, hay que ir a encontrar a Lano, a El Dungeon, a El Dungeon, como me corregía Faw así que vamos a poner las botas por aquí, esto, uno, dos, tres por aquí y vamos a ver, en el primero, Deep Strider, Deep Strider se ve que es ese que te coso con lo que el agua, ¿no? que te coso con lo que el agua, claro, me expreso perfectamente bien, John que te sirve para el agua porque no me suena de nada Ignifugo, ¿vale? y Deep Strider 3 pues vamos a darle a la primera, muy bien, así me gusta y nos quedan 31 niveles más y ahora que me encantó, ahora que me encantó, a ver, pantalones, protección y rompibilidad protección 4, protección proyectiles 4 y podría encantar unos pantalones, a ver qué sale, ¿no? total diamante tenemos bastante vamos a probar suerte con unos pantalones pantalones, ya que estoy con niveles, pues los gasto los gasto, 1, 2 y 3 4, 5, 6, ¿por qué no? porque va la pizla azul y por eso 1, 2, 3, despiste, Toña, despiste a ver, el primero proyectiles 2, bueno protección 2, vale explosiones 4 esta gente lo que tira es electricidad electricidad, la electricidad, ¿qué es? no tengo ni la más pálida idea vamos a encantarlo, venga y rompibilidad 3 y... vale, pues nada no sé con cuál quedarme ahora porque tengo protección 3 y explosiones protección y explosiones está complicada la cosa me voy a quedar con las botas o podría fusionarlas a las dos eh, ¿por qué no? vamos a fusionarlas a las dos las que tengo y las que llevo vamos a fusionarlas eh, deep strider estas con las protección uy, esta van a ser unos pedazos de botas acuáticas 10 niveles pues 10 niveles, venga pedazo de botas acá para mí y protección 3 con... esto no tiene rompibilidad sí no me quedan más que 18 niveles vamos a encantar libritos a ver qué me sale vamos a gastar libritos y a gastar niveles ya que tenemos tantos vamos a poner lápiz lazuli por ahí un librito ¿qué me das? ignífugo y retroceso pues ignífugo, venga me lo llevo eh, otro más ¿qué me das? ignífugo y eficiencia 1 pues, de eficiencia en eficiencia vamos sumando y hacemos 1 de eficiencia 5 pero, uff hacemos así hacemos así y es mejor porque luego hacemos así y podemos poner a ver, ¿dónde está mi libro? si sumamos este con este tenemos un ignífugo 2 y... hacemos así ¡hala! se ha roto desapareció no tengo más yunque se me ha roto vamos a hacer otro vamos a hacer otro yunque rapidito rapidito ahí esto 1, 2, 3 ahí me lo escondiste inglés 1, 2, 3 esto por aquí yunque nuevo nuevecito para mí para mí para mí para mí ¡hala! me lo llevo para allá y lo ponemos en su sitio ahí está nuestra nuestra oveja multicolor ¡hola bonita! ahora, ahora das carne ¿eh? ahora das carne sí, estamos en el snapshot donde las ovejas dan dan carnesita y hay conejos por ahí en algún lado tiene que haber algún conejo desparramado ya tenemos tenemos el ignífugo 2 vale vamos a probar otro libraco el último que nos queda por aquí ahí protección 1 poder 1 pues venga, protección 1 lo vamos sumando luego me quedan 10 niveles más no tengo más libros venga vamos dejamos todo esto por aquí 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 y esto también por aquí ya tengo el inventario vacío bueno, vacío lleno pero ustedes me entienden ¿no? nos vamos a ir a buscar el dungeon el dungeon la mazmorra acuática ¿qué me tengo que llevar de todo esto? a ver que no me quiero olvidar de nada leche muy importante cubitos de leche sí, sí, sí sí, sí, sí a ver vamos a ir por aquí por aquí, por aquí ajá ¿por qué? porque esos bicharracos te tiran una cosa cosa que te deja con fatiga de minar y yo no quiero estar fatigada aunque con 3 cubos de leche tampoco voy a ir muy lejos por lo que estuve viendo con 3 cubos de leche no voy a llegar ni a la esquina me tengo que llevar la vaca me tengo que llevar la vaca pero no, no me voy a llevar la vaca vamos a dejar la leche por aquí volvemos a poner esto por aquí y ¿para qué lado partimos? ¿rumbo dónde? rumbo vamos a hacer una mesa de crafteo que no tengo no tengo para llevarme digo el pico de toque de seda lo podría dejar dentro del cofre de momento porque no lo voy a usar ahora lo que viene siendo ahora, ahora y si me muera no me gustaría perderlo ¿qué más me puedo llevar? a ver llevo la obsidiana llevo la armadura de resguardo llamémosle vamos a llevar un poquito más de madera y nos vamos un poquito más de madera por favor ahí un stack y vamos a hacer unos cuantos botes porque estas cosas se rompen de mala manera se rompen mucho 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 vamos a hacer cuatro cuatro botecitos venga cuatro botecitos esta madera la dejo por aquí esto me lo pongo por aquí y es el primero que voy a usar en cuanto encuentre un océano oye tú ¿sabes dónde hay un océano? ¿eh? no, no no tenés ni idea pues yo tampoco no te preocupes yo creo que pasando el desierto había uno vamos a probar ah, por cierto a ver ¿me das carne? ah, mire ya tenemos carne carne raw muton carne cruda de oveja o sea cordero vamos que luego lo cocinamos y tenemos corderito asado que rico un corderito asado hasta ahora me vendría genial pues yo me voy a toda carrera a buscar un océano yo creo que por aquí había sí, sí, sí porque cuando ¿se acuerdan cuando fui a buscar la jungla que nunca encontré? pues detrás de un desierto había había un océano pero vete a saber por dónde así que vamos vamos a poner una cámara rápida o quizás haga algún corte de vídeo hasta que llegue al océano y nos vemos enseguidita ¿eh? sí, sí, sí ahora nos vemos bueno parece que ya hemos llegado he tenido que andar mucho más de lo que de lo que me esperaba ¿eh? pero aquí está el océano uff ha costado ha costado nos vamos nos vamos barca en mano y me voy barca en mano y que me voy ¿dónde está mi barca? ¡eh! ¿dónde está la barca? ¡eh! ¡eh! aquí ¡hala! vamos a buscar una una dungeon chan 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 ahí está y hay una la veo la veo la veo ¿ustedes la ven también? yo la veo yo la veo uy 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 qué miedito qué miedito que tengo a ver ¿cómo podemos acceder a ella sin que nos maten? porque esos pescaditos son bastante cabroncetes no sé si lo saben ustedes sí 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 son bastante jodidos porque te tiran esos rayos eléctricos que te dejan tiriquetraun tiriquetraun así que no sé entraré por uff a ver por dónde puedo entrar sin que me maten me voy a poner lo que sea uy ya me han dado una ya me han dado una guaya y miren todo lo que me han sacado de vida ¿eh? uff a ver a ver a ver a ver me voy a bajar de la barca oh ya me han puesto la fatiga de picar ya me han puesto la fatiga de picar me voy a bajar de la barca voy a subir por aquí te voy a tratar de matar a ver si ah es que mi espada tiene empuje me había olvidado de ese detalle tengo que comer tengo que comer sí o sí me van a matar me van a matar como no me vaya me voy me voy corre corre con las super botas esto sí no funciona plan B plan B plan B plan B o plan Z pero esto así no funciona recupera un poquito de comida gracias a ver ¿cómo le hago? ¿cómo le hago? vamos a ver vamos a ver vamos a ver me voy a poner tierra voy a hacer aquí una una plataforma ahí tú quítate ahí se preguntarán ¿para qué estás haciendo esto? pedazo de loca yo me entiendo yo y mis locuras nos entendemos ahí esto por aquí esto por aquí esto por aquí no no me pegues cabronzete esto por aquí esto por aquí esto por aquí no tengo más roca lo que sea lo que sea por favor ala ya estoy dentro ¿y ahora qué? y ahora tengo que bajar ¿cómo bajo? con esta fatiga de picar te voy a dar te voy a dar te voy a dar quítate de en medio vamos a que un muro muro protector un muro protector no me das 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 cabrón muro protector muro protector ahí ahí y ahí perfecto y ahora esto wow tengo que comer y tengo que tomarme la leche porque si no esto está complicado y a mí se me está acabando lo que viene siendo anda mira qué bonitas las luces lo que viene siendo el oxígeno vamos a bajar ahora sí ahora sí hola ¿tú eres el malo? ¿tú eres el malo de esta película? ¿tú me vas a dar la esponja? hola ¿estás atrapado aquí? dame esponja dame esponja me doy la esponja sí tengo la primera esponja ya tengo fatiga de picar qué bueno ya tengo fatiga de picar vamos a poner una antorcha en la pared y vamos a respirar ahí tenemos un montón de material aquí que me gustaría juntar la técnica la técnica del mescuendo funciona tenemos un montón de material aquí que me gustaría llevarme sigo con la fatiga ¿no? pues a ver cómo le hacemos a ver cómo le hacemos tenemos que taponar aquí para ir eliminando lo que viene siendo agua yo me explico ¿a través de la pared también me disparas cabrón? pues sí a través de la pared también me dispara mira qué listos que son vamos a respirar leche lechita vamos a tomarnos la leche es la hora de tomar la leche y me voy a llevar unos cuantos bloquecitos de estos para mi casita sí para mí yupi por lo menos me llevo unos cuantos para tener así como de souvenir ya luego vendré con más calma no otra vez no no me va a alcanzar la leche que no me va a alcanzar la leche qué mala onda miren, miren, miren cómo picas con la fatiga estoy picando un bloque la, 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 la pues ya tengo una esponja por cierto miren lo que se tarda impossible tengo una esponja que está mojada deja de tirarme rayitos hijo de Satan ¿tú qué me das? por cierto aparte de rayitos cabrones ¿qué me das? ¿qué me das? ¿qué me das? ¿qué me das? ¿qué me has dado? oh me ha dado un pescado vamos a tirar la lana me ha dado prismarines yard anda, mira vamos a respirar respira respira Paula respira uy, yo quiero más de esos prismarines yard y quiero de estas luces no puedo, no puedo tengo fatiga estoy fatigada me tengo que bajar una vaca me tengo que bajar una vaca no puedo ay ¿cuánto le quedan? cuatro minutos todavía puff la última leche la última lechongui y esto porque tiene agua no tengo ni idea ah, lo habré juntado así sin querer vamos a ver me voy a proteger aquí me voy a proteger aquí y voy a empezar a juntar de esto aquí aquí no me vas a disparar estoy, estoy protegida estoy protegida sí, o eso creo vamos por ahí hay ah, mira por ahí hay más cosillas vamos a ir poco a poco juntando de todo de todo un poco que me lo voy a llevar oh, oh esto es un problema me quiero llevar esto eh, para mí ah, no, 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 no no me pongas no, no me pongas ole ala, esto me lo llevo esta también esta luminosa ¿dónde estoy? oh, otra sala mira es enorme esto, eh yo me quiero llevar de las luminosas de estas de estas qué bonitas ala son como ¿vieron? se rompen como la glowstone ¿esto cómo se llama? ah, no tengo hueco me voy a quitar el pescado prismarine crystal vale vamos a respirar un poco y nada tú, muérete dame dame prismarine prismarine el que sea ¿qué me ha dado? ¿qué me ha dado? no me ha dado nada aquí aquí pescadito roca no se ve nada yo sé chicos que no se ve nada en estos momentos no están viendo ahí hay pescaditos muertos y aquí tenemos bloques que uff a ver que me tiro pues a ver a ver a ver a ver este cubo lo combino con este y ya está tenemos de esto tenemos de esto tenemos muy poquito material tenemos que hacernos aquí una especie de un búnker sí está decidido hacemos aquí una especie de búnker habrá otra sala por debajo es que no tengo más leche me tengo que traer una vaca para aquí y empezamos a trabajar sí 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 lo primero que voy a hacer voy a hacer las cosas como como Dios mente vamos a hacer así vamos a cerrar aquí todo 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 lo que me quiero llevar lo voy a tapear así está todo tapeado perfecto y ahora vamos a tapear más o menos a esta altura y poco a poco le vamos a ir no tengo más no vale pues todo sirve todo sirve yo sé que ustedes no están viendo mucho que digamos ahora mismo pero si yo hago así y quito esto no estoy picando estoy echando esto no es picar madre mía vamos a poner la antorcha a respirar ahí la fatiga vamos a esperar que se nos pase la fatiga y volvemos porque así no puede ser esto así no puede ser yo voy a llenar todo esto de bloques así yo me explico ¿no? ustedes me entienden yo lleno todo esto así de bloques luego los quito vamos a poner por ejemplo una mesita de crafteo por aquí así tal que aquí hacemos hacemos un hacha hacemos un hacha aunque sea de madera me da igual lo mismo me da yo lo que quiero es ir quitando agua agua ¿ven? yo le voy a dar aquí la fatiga es de picar y de echar también por lo visto voy a poner todo esto de maderita aquí luego la hacho en cuanto se me pase la fatiga y vamos a poner una luz un momentín y ahora nos vemos en cuanto se me pase la fatiga volvemos como pueden ver yo sigo aquí en Cerraica en mi cubil en mi cubil que me he hecho aquí al poner las antorchas ha desaparecido el agua como es lógico y estamos esperando que se me vaya se me vaya la fatiga que se vaya la fatiga de una vez por favor vamos vete vete 5, 4, 3, 2, 1 ala ya puedo ya puedo ya puedo ya, ya puedo yupi y esto nos va a dejar un poco de camino libre si, si, si nos va a venir muy bien para ir quitando todo este material que me encanta me encanta me lo voy a llevar todo, todo lo que pueda me lo llevo para mi para mi colección si por aquí por aquí todo esto lo vamos a ir vaciando vamos a empezar por el piso y luego vamos a ir por las paredes probablemente lo haga fuera de cámara luego en un 2.0 si quieren verlo en el episodio siguiente pero voy a ir adelantando un poquitito ahora claro vamos a ir poniendo por ejemplo me llevo esta me llevo esta me llevo esta me llevo todo esto todo esto me lo llevo ala que me caigo no anda mira estoy por debajo no, 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 no vuelve a meter vuelve a meter no sube, sube, sube ay con estas botas voy a toda leche con estas botas voy a toda pastilla sube sube a ver sube 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 uy 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 que complicada que está la cosa eh, no puedo claro no puedo porque ya se hace porque no puedo ahora si voy a poder ahora si voy a poder ahora si sube por aquí búscate la vida pero sube búscate la vida pero sube a la de un, dos, tres ya ahí esto hay que ponerlo ahí école ahora si uf acostado esto lo tenemos que que tapizar no puede ser esto así no hemos llegado a la base no sabía que estábamos abajo de todo no lo sabía así que tenemos que hacer aquí un suelo un suelo para ir recolectando porque si no se nos va a ir todo para abajo y no quiero no quiero perderlo mío todo mío mi tesoro todo para mí ay que me caigo otra vez no quiero sube ah voy a tener que recurrir a la técnica de voy por las paredes me olvido del suelo me voy a olvidar un poquito lo que viene siendo del suelo vamos a ir quitando las paredes a ver esta muy bien perfecto me la llevo y esta también me la llevo todo esto me lo llevo y esta también todo esto me lo puedo llevar la antorcha la pongo por aquí y me llevo esta de acá arriba así ponemos esto por aquí y aquí no pasó nada me llevo esta y ponemos esta por aquí ay no patata no patata no paula patata no ven así poco a poco voy a ir vaciando lo que viene siendo esto todo para mí me lo llevo todo ven qué bonito cuánto material que me voy a tener un montón un montón opa opa ahí está seco no está mojado está mojado ahí hay un bicho malo lo vi ahí hay un bicho malo yo lo vi vamos a seguir sacando todo esto uy la antorcha no la antorcha no que la necesitas y así voy a ir juntando todo lo que pueda de materiales ahí tenemos las de la luz que la vamos a juntar también luego poco a poco no me presionen no me presionen que bastante complicado lo tengo esto por aquí esto por aquí esto por aquí ahora me llevo esta y ahora me llevo esta claro así y todo esto lo voy vaciando esto da a parar al suelo verdad sí y esto también me llevo todo esto así poco a poco y lo voy lo que viene siendo rellenando con madera podría haber usado slabs pues sí ya me han puesto fatiga ¿no? ya me han puesto fatiga no me he salvado milagrosamente me he salvado tenemos que matar unos cuantos de esos pecesillos para llevarnos lo que viene siendo los ay en el 5 que tengo el hacha claro los shards esos los shards pero va a costar lo suyo yo sé que va a costar lo suyo ¿cuántos tenemos? 30 y 15 pues yo sigo juntando un poquito más esa se me fue esa se me fue buen viaje escribe cuando llegue total hay un montón vamos a seguir por aquí y vamos a seguir por aquí por aquí juntando todo lo que pueda todo lo que pueda me lo llevo aquí tapamos por aquí y ahora tapamos por aquí por aquí y por aquí vamos tapando así así y así techito y ahí perfecto y por aquí también para que no se nos cuelen agüita muy bien y ahora que tenemos que hacer pues nada lo de antes lo de antes puede ser por ejemplo poner antorchas para ir eliminando el agua así ¿ven? como funciona el agua se va a ir yendo a medida que pongamos antorchas es otra técnica mucho más práctica y vamos limpiando toda la zona no va a quedar nada de nada de nada me llevo todo lo que pueda uy miren por aquí por aquí hay más cosas más material antorcha por ahí ala antorcha por ahí y aquí hay que cerrarlo sí me llevo las antorchas y lo voy cerrando y así vamos generando más pasillitos ¿descansador? sí ¿es mucha tarea? pues también ¿y qué me queda? se me ha colado un pez ¿no? se me ha colado un pez yo lo he visto me parece que se me ha colado un pez no estoy muy segura a ver no no sí aquí estás hola 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 ¿qué me vas a dar? ¿qué me vas a regalar? anda me has regalado más de estos prismarines yard pues vale acepto los acepto voy a ir por arriba porque este claro este va por ahí y este me hace perder materiales que no quiero perder así que voy a ir todo por acá arriba y voy a seguir así poco a poco recolectando todo lo que pueda de estos también necesitamos ¿eh? sí, sí, sí si queremos decorar bonito pues necesitamos necesitamos de todo un poco ahí y ahora luz luz aquí luz aquí y se acabó el problema y seguimos avanzando y vamos sacando todo esto hija lo vamos consiguiendo poco a poco poco a poco vamos sacando materiales y ahora se preguntarán ¿y qué vas a hacer cuando no tengas más? claro, voy sacando madera saco madera y voy saco de un lado y pongo del otro así de simple hola pasa, pasa sí, sí pasa tú pasa pasa tú tú por ahí tranquilamente ahora voy y te mato ahora voy y te mato espérate un momentín que tengo que arreglar aquí un desperfecto técnico que tengo vamos a ver si puedo con esta a ver no con esta no podía esta la tengo que poner vamos a poner una roca de estas que tengo un montón ahí y ahora esto me lo llevo y ahora ponemos a ver la antorchibri el agua se cuela por aquí el agua se cuela por aquí entonces tengo que poner una ahí perfecto y ahora se va el agua de aquí ven está todo fríamente calculado y aquí por donde entras por ahí pues mientras entre por ahí no pasa nada aquí ahí fuera ahí está ya está todo seco ven aquí vamos a ver si me da prismarines mira que mochilla el ojo el ojo loco el ojo loco me ha dado sí tenemos más materiales para seguir trabajando uy puedo sacar todo esto para usarlo y esto se podrá hacer lo que viene siendo mesa crafteo mi mesa o se fue al infinito y más allá pues tendré que sacar madera de aquí tenemos que sacar madera de aquí ahí ahí y esta también vamos a subir por aquí no digo yo de pronto me parece que es lo más práctico ahí tenemos otro a ver si se nos cuela yo me voy a quedar aquí un buen rato esto me gusta me gusta me gusta tenemos 5 mesa de crafteo perfecto vamos a tirar el bote ahí que por cierto el bote lo podría romper y obtener más maderita vamos a dejar la mesa por aquí vamos a agarrar el bote mío mi bote esto sirve para hacer slabs no bloques tampoco vamos a ver esto eh que me pega tú ven ahí no me mires en vez de mirarme pasa te estoy invitando a pasar ven te invito a pasar no quiere miedoso pues nada chicos yo me voy a quedar aquí eh haciendo estas maniobras eh entre que pongo roca quito roca y así y voy avanzando mientras junto materiales super chachi guays ponemos ahí una antorcha y se corta ahí pasó bien ya pasó vamos a matarlo hola ¿dónde estás? ah te colaste por el agujero picarón picarón te has colado por el agujero no yo no quería eso y ahora vamos a tapar aquí con esta van pillando lo que quiero hacer ¿no? lo van pillando muérete un rato ven aquí vamos a charlar tú y yo vamos a charlar ven 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 no me tengas miedo ¿dónde estará? ¿estará por aquí? ¿hola? hola vamos a avanzar vamos a avanzar tiene que estar por aquí en algún lado yo lo sé por aquí tiene que estar hola ¿dónde estás? si hay muchos me opiro ¿eh? uy glowstone oh me ha puesto uy aquí hay mucha gente ay me lo llevo me lo llevo y me voy me lo llevo ¿dónde está mi cueva? mi cobacha aquí pues aquí me voy a despedir hasta el próximo vamos a agarrar de esto vamos a tapar llevo 5 ya no está nada mal tenemos que seguir juntando chicos esto es así lo hacemos así vamos poniendo y quitando pongo roca quito roca es así la tarea la tarea del obrero tenemos que hacer poco a poco uno por aquí otro por aquí otro por aquí ya está todo taponado perfecto entonces ya puedo quitar este puedo quitar esta luz de aquí ahora puede que no vean nada pero yo voy a empezar a poner así antorchas 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 y voy quitando todo el agua con esta tontería se va quitando el agua ustedes dirán ¿estás loca? no, no funciona, funciona van a ver, van a ver van a ver cómo funciona oh, me quedo sin antorchas más antorchas para mí no funciona ¿por qué no funciona? me faltan estas y me falta esta de aquí oh, pues no funciona tanto como pensaba eh a ver, dame mis antorchas oxígeno necesito oxígeno ahí, ya ¿qué es lo que me falla? algo me falla en los cálculos me falla algo en los cálculos y no sé qué es si antes me había funcionado ¿será porque usé menos material? puede ser vamos a hacerlo a la antigua usanza venga a la antigua usanza pica, pica, pica 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 y pica acá debería haber oxígeno pues no algo no se está fallando algo falla y no sé qué es lo voy a rellenar todo todo, 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 todo todo, todo, todo todo, todo no voy a desistir yo puedo, yo puedo yo puedo ahí y ahora por aquí ¿no tengo más? pues vamos a usar de este total el pico da de sí mucho y más voy a rellenar todo el hueco en otra sala me había funcionado con la luz lo admito no sé por qué en esta no lo sé quizás la se estaba poniendo mal puede ser puede ser ¿ven? aquí toda esta zona ahí debería estar oxigenada ahí aquí ya está acostado lo que ha acostado tiene que haber por ahí alguna que pierde agua alguna que pierde agua por aquí claro las del medio son las que siguen chorreando estas estas pues nada yo me voy a despedir aquí espero que les haya gustado el capitulito de hoy y ya saben que un like motiva muchísimo para seguir adelante compartan el video con sus amigos comenten que me encanta tanto leerles como responderles y nos estamos viendo en el próximo yo voy a seguir aquí oxigenando esto nos vemos chao chao esto ya está esto ya está aquí aquí tengo oxígeno aquí me quedo aquí me despido vamos a hacer un F5 así me ven la carita oh que bonito que está quedando esto nos vemos en el próximo adiós